Llegas en el momento justo muchacho, he enviado a dos de mis mejores caballeros a parlamentar con el líder orco, no deberían tardar en volver Maldición, estos orcos no se rendirán jamás Entonces entremos y destruyamos a esas bestias Recuerda, Arthas, que somos paladines La venganza no puede formar parte de nuestros deberes Si dejamos que nuestras pasiones nos conviertan en seres sedientos de sangre, seremos tan viles como los orcos Sí, Uther Veamos, si te sientes con fuerzas, quiero que dirijas tú el ataque ¿Yo? Bueno, por supuesto Yo me quedaré aquí y me aseguraré de que ninguna de esas bestias repugnantes amenace el campamento No te fallaré Sé que no lo harás, muchacho ¿Qué es eso? ¿Sí, Milo? Se necesita más oro ¿Qué? Se necesita más oro Sí, mi señor ¿Hay algún peligro? Por el honor Un plan sólido ¿A trabajar? Sí, Milo Muy bien Se necesita más oro Bien hallado, buen humano ¿Has venido a unirte a nuestra caza? ¿Y qué cazáis los enanos en esta región? Cazamos dracos negros Se dice que la sangre de los dracos macho puede conferir encantamientos de fiereza a las armas Si encontráis a mis compañeros, estoy seguro de que compartirán los encantamientos con vosotros Sí, los encantamientos de fiereza que buscáis podrían serme útiles La bestia que estamos cazando se llama Searinux Con vuestra ayuda, ese monstruo no tendrá escapatoria ¿Hay algún peligro? Estúpido bellaco Por mi parte El edificio terminado Por el honor Un plan sólido Claro Por el honor ¿Qué? Bien Construye más granjas Construye más granjas Lucho por la luz Claro Por supuesto Nuestro pueblo está bajo asedio Atacan a nuestras fuerzas No es necesario hacer una reverencia Por el honor Por supuesto Edificio terminado Claro Un plan sólido Nuestro pueblo está bajo asedio ¿Osáis desafiarme? Cada generación de mortales es más insensata que la anterior Sí, mi señor No es necesario hacer una reverencia Claro No es necesario hacer una reverencia Sí, señor Llevemos este corazón a los enanos No es necesario hacer una reverencia Por supuesto Por el honor Claro Un plan sólido Por supuesto Sí, milor Bien Otro bajón La luz es mi fuerza Ahora forjaré de nuevo vuestras armas Para que ataquen con un fuego más enérgico No puedo construir ahí Entonces allá voy Más trabajo Bien Entonces allá voy Nuestro pueblo está bajo asedio Lucho por la luz Claro Cerrado Edificio terminado Sí, milor Sí, mi señor Edificio terminado ¿Qué? ¿Qué? Muy bien La luz es mi fuerza ¿Qué necesitas? Ya me ocuparé de eso No es necesario hacer una reverencia Por el honor Un plan sólido Claro Por supuesto Por el honor Un plan sólido Hay algún peligro Por el honor Siente mi cólera Edificio terminado Edificio terminado Por supuesto ¿Qué es eso? Entonces allá voy La luz es mi fuerza Por mi padre El rey No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia Por el honor Estúpido hallaz Se necesita Se necesita Más Canto nuestras fuerzas Lucho por la luz Más granjas Ha llegado la justicia Edificio terminado La luz es mi fuerza ¿Tendréis un objetivo? No es necesario hacer una reverencia Claro Atacan con nuestras fuerzas Cerrado y cargado Bien Sí, mi señor ¿Qué necesitas? Es hora de irse ¿Hay algún peligro? Atacan con nuestras fuerzas Listo para la acción La luz es mi fuerza Investigación finalizada Lucho por la luz Construye más granjas Soy el tirador ¿No hay que buscar, tibón? ¿Otra baja? ¿Qué es eso? Bien No es necesario hacer una reverencia Soy el tirador que buscáis ¿Qué necesitas? ¿Sí? ¿Hay algún peligro? Siente mi cólera Por mi padre, el rey No tienes mi remedio Por mi padre, el rey Por el honor Estúpido bellaco Sí, señor Sí, señor Vale Edificio terminado Fuerza Investigación finalizada Más trabajo Entonces, allá voy ¿Qué necesitas? Claro Soy el tirador ¿Murlocks? ¿Aquí? Debe haber un campamento cerca Ya me ocuparé Listo para la acción Es hora de irse ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia Listo para la acción Edificio terminado Edificio terminado Claro Por supuesto Un plan sólido Claro Un plan sólido Por el honor ¿Órdenes? Sí, mi Lord Muy bien Listo para la acción Atacan con nuestras fuerzas La luz Es mi fuerza Por supuesto Por mi padre El rey Listo para la acción Un plan sólido Por supuesto Por el honor Claro ¿Qué necesitas? Vale Es hora de irse Sí Vale Edificio terminado Ya me ocuparé de eso Estúpido paladín Los brujos del clan De los Black Rakan hablado Dentro de poco Lloverán demonios Del cielo Y este maldito mundo Arderá No me vengas Con monsergas Los surcos No aprendéis jamás Era solo un reflejo Del espejo Maldición ¿Qué estarán Tramando estos bellacos? La hora del juicio final Se acerca Que este miserable sacrificio Plaque a nuestros demoníacos Señores Malditos bastardos No saldréis nunca con Matad a los orcos Matadlos a todos ¿Hay algún peligro? Un plan sólido Ha llegado la justicia ¿Qué es eso? Bien Sí, mi señor No es necesaria Hacer una reverencia Sí, señor No es necesaria Hacer una reverencia Claro No es necesaria Hacer una reverencia Por mi mal El rey Por el honor Por supuesto Claro Por el honor Claro Ha llegado la justicia Estúpido bellaco Edificio terminado Por supuesto Ha llegado la justicia Un plan sólido ¿Qué necesitas? ¡Dejádmelos a mí! No es necesario Hacer una reverencia Por supuesto No es necesario Hacer una reverencia Bien hecho, muchacho Ha sido una gran victoria No lo sé, Uther Los orcos Estaban sacrificando A los aldeanos Creo que estaban Intentando convocar A los demonios Ten fe, muchacho Estos orcos Se aferran A tradiciones antiguas Derrotamos a sus demonios Hace mucho tiempo Vayámonos a casa Ha sido un día agotador A la vez Vamos a ver No es necesario No es necesario No es necesario Hacer un sistema Abro Gracias.